Y si el tema, yo creo que ya del año, porque ya llevamos meses con esto, es todo lo que está pasando con el dengue, con los mosquitos famosos, con todo lo que estás viviendo todos los días, con las guardias atestadas de gente. Y vamos a charlar con Lucila Valera y con Néstor, así se dice, Pascaner, ambos ingenieros agrónomos. ¿Cómo les va? Buen día. Gracias por estar acá con nosotros. Buenos días. Buen día, gracias por la invitación. Bien. Bueno, yo les digo a todos, escuchen atentamente, porque son dos genios, saben un montón de verdad y lo que dicen es cierto, no vende humo. Hay mucha gente que está vendiendo humo en los medios últimamente, ¿sí? Hay mucha gente que quiere sus cinco minutos de fama. Bueno, escuchen atentamente porque ellos saben. Yo hace varios meses vengo charlando con ellos, informándome con ellos y los voy a dejar hablar directamente. ¿Qué es cualquiera de los dos, no? Se van turnando y me van contando qué es lo que está pasando ciertamente con este tema que nos tiene, a veces uno le pone un poco de humor, pero nos tiene muy preocupados a todos. Bueno, en el 2019 el incremento de dengue se fue dando, pero fue realmente solapado por la pandemia de COVID. COVID, entonces nadie le dio mayor importancia al tema porque lo central era el COVID, obviamente. La Defensoría del Pueblo había hecho un informe que, si mal no recuerdo, ya estaba editado en 2019 que decía que el dengue era un problema creciente en nuestra ciudad de Buenos Aires. O sea, ya estábamos alertados, no es que nos tomó de sorpresa. Las autoridades estaban alertadas y la auditoría que había hecho la Defensoría del Pueblo había sido tremendamente contundente respecto a que no se estaban haciendo las cosas como había que hacerlas porque, a ver, del 2016 hay un manual de directrices para dengue del Ministerio de Salud de la Nación, donde hay obviamente una serie de pasos que seguir. Uno es la campaña pública imprescindible y necesaria de educación del descacharrado porque sabemos que el descacharrado impide la evolución de las larvas hacia el mosquito adulto. El otro punto es cuando tenemos el mosquito adulto, bueno, hay que hacer algo. Es lo que yo considero que no se hizo o lo que se hizo fue insuficiente y esa alerta se fue dando en el 19, en el año 20, 21, 22. ¿Qué pasa? En Latinoamérica hay dengue desde hace muchos años. En Argentina teníamos mucha suerte porque el mosquito estaba, pero no había suficientes enfermos de dengue como para el picado, el repicado y el contagio. El mosquito tiene que picar a un enfermo de dengue y ahí se transforma en un vector del virus y a medida que vaya picando el mosquito hembra va a ir transmitiendo el dengue a tantas personas como pique en su ciclo de vida. Por ahí vive entre 18 y 25 días una hembra y se puede alimentar varias veces durante ese tiempo, entonces varios van a ser los picados. Les cuento a la gente que ambos tuvieron dengue. Efectivamente. Y no lo pasaron bien. No, no, no. Depende de la comorbilidad, pero realmente para una persona sana que tiene dengue no la pasa muy bien, sin embargo, 3 de 4 picados van a ser asintomáticos, es decir, ni se van a enterar. Entonces, no habiendo reactivos y no teniendo disponibilidad, porque al dengue se lo puede determinar por sintomatología clínica, obviamente estoy hablando desde la ingeniería agronómica, no desde el punto de vista médico, que no lo soy. Pero se determina por la bajada de plaquetas en sangre, entonces es una sintomatología clínica acompañada por el laboratorio, con la baja de plaquetas en sangre se presume que hubo dengue. Pero no hay un reactivo en este momento disponible, existe pero no lo tenemos, para determinar si esa persona tuvo dengue o no tuvo dengue. Ahora, lo interesante es que la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires hizo un informe sobre dengue en Argentina y habían tomado muestras serológicas, es decir, muestras de sangre, con reactivos, fueron evaluando de cada mil muestras cuántas personas en la Ciudad de Buenos Aires estaban enfermas en 2022 de dengue y el 5% de las muestras de sangre daban dengue. Si eso se extrapola a la cantidad de habitantes de la ciudad, pongamos 2 millones, teníamos ya 100.000 personas infectadas en algún momento de su vida con dengue. Pero en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, el AMBA, la cifra ascendía a 24 personas cada 100, 24.5 personas cada 100, es decir, teníamos 24% de preinfectados de dengue en 2022 y sobre la población de Buenos Aires, un 24% es uno de cada cuatro personas, es decir, teníamos el mosquito, no teníamos dengue, después teníamos el mosquito y tenemos dengue, entonces la probabilidad de que este año fuere lo que fue era previsible y advertible. Ahora, ¿qué pasa con esto? Este año el Ministerio de Salud va dando las estadísticas epidemiológicas y lógicamente los médicos quienes saben, los infectólogos quienes están siguiendo esto, dicen que esas estadísticas se deben multiplicar por 5, por 7, porque realmente no todo el mundo concurre a las guardias atestadas, porque ya sabe que tiene dengue. Y en este momento todo el mundo sabe que la medicina es el paracetamol, todo el mundo aprendió a que tiene que tomar suficiente líquido para evitar la deshidratación de células, donde con deshidratación el virus del dengue se prolifera mucho más dentro del organismo y más feroz será la infección y más graves serán los síntomas. Ahora, ¿qué pasa? Después de este periodo de dengue del año 24, se nos viene el verano 25-26, 24-25, perdón. Con semejante población con una infección de dengue, vamos a tener la probabilidad altísima del dengue hemorrágico. ¿Qué significa dengue hemorrágico? Es una variable grave de la enfermedad del dengue que afecta a aquellos que tuvieron dengue y como hay cuatro cepas, fueron infectadas, por ejemplo, por la cepa 1 y después te pica un mosquito con cepa 2 y vamos a tener altísima probabilidad de padecer un dengue hemorrágico. Entonces, ¿qué pasa? El año que viene, los hospitales no van a tener las guardias atestadas, van a tener terapia intensiva colapsada, porque muchas van a ser las personas que van a tener dengue hemorrágico y el problema es la comorbilidad. Personas con diabetes, personas con problemas cardiológicos, en fin, una serie de enfermedades. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que se debe hacer? Primero, por haberlo hablado con ustedes y para que la gente sepa, Lucila lo charlamos con vos muchas veces, muchos barrios, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires y creo que en provincia también, pero me meto en lo que sé, no están fumigando. Yo no veo fumigación. ¿Y no fumigan en los horarios que correspondería? Totalmente. O sea, cuando hace unos meses atrás empezamos con el tema del aumento de los casos de dengue, lo que veíamos era que había una especie de campaña publicitaria de... estamos fumigando, estamos cuidando a la población, pero bueno, nosotros que estamos en este tema del control de plagas urbanas, nos dábamos cuenta de que realmente no se estaba haciendo lo que había que hacer, porque uno no puede salir a controlar el mosquito a las 3 de la tarde con el sol de enero. Por una simple cuestión técnica, si yo estoy aplicando un producto a las 3 de la tarde cuando tengo el máximo de temperatura y cuando el mosquito en ese horario no está en su pico de actividad y lo más probable es que ese principio activo, es decir, ese insecticida, se evapore, no llegue al punto al cual tiene que llegar, que es ese mosquito que está volando. Los horarios recomendados son entre las 7 y 9 de la mañana y 7 y 9 de la noche aproximadamente para hacer los tratamientos porque es un horario donde mayor cantidad de mosquitos vamos a cubrir. No obstante ello, cada fumigación se considera que en mosquito adulto volando posado va a tener solo un 40% de efectividad. No vamos a matar el 100%, por ello hay que repetir los tratamientos tantas veces como fuera necesario. Me quedó algo colgado cuando te dije la campaña de descacharrado, era fundamental. Pero previo a ello también hay un sistema de monitoreo que se puede hacer con la Facultad de Biología de Exactas, son muchos los que se pueden ocupar del monitoreo y a medida que van viendo el crecimiento y la proliferación de las larvas van advirtiendo que es lo que va a pasar con los adultos. Ahora tenemos larvas adultos, al adulto hay que fumigarlo, no queda otra, o rezar para que haga frío porque es un mosquito que se va a quedar inactivo. Pero no hablamos de menos de 15 grados. Claro, bueno, inactivo por debajo de los 15 grados, no significa que se vaya a morir. Pero va a haber menos diseminación de la enfermedad porque hay menos mosquitos activos. Por eso, o sea, el tema fue, si en enero las autoridades hubiesen consultado con las personas de referencia que manejan este tema y se hubiesen ocupado de hacer campañas de fumigación focales, que es una campaña focal, si yo estoy detectando que en una comuna determinada tengo tantas manzanas afectadas, porque tengo personas que acuden a la guardia, a las cuales se les toman los datos, en ese momento... Pero en todos lados se les toman los datos porque, por ejemplo, en el caso mío, mi mujer lo tuvo, sí le hicieron llenar la planilla de... Sí. No tengo el nombre ahora, no me acuerdo. Y lo fueron cada 72 horas sacándole sangre. Exacto. Después le hicieron una virología, que es el método ELISA, de los anticuerpos que dio reactivo. Ahora, después de que picó el mosquito, le dijeron que cuatro meses está inmune. 90 días, en realidad. 90 días son. Y después tendría que vacunarse. Sí, o sea, la inmunidad es de por vida para la variedad de virus, cuatro cepas. Para la cepa. Pero no te dicen la cepa que es. No lo saben. No lo saben. Yo lo tengo acá, lo abrí. Sí. Dice dengue, IgG, anticuerpos, método ELISA, reactivo. Por eso, lo que nosotros sabemos científicamente es que la inmunidad es de por vida para la cepa que nos afectó. En este momento, de las cuatro cepas que hay, hay dos que están circulando mayoritariamente en este área, que es la cepa 2, que tiene el 90% de infectados. Y da una sintomatología más grave. Y luego está la 1, DEN2 y DEN1. O sea, que alguna de esas dos debe haber sido. No obstante eso, en Argentina se verificó que hay circulación de dengue 3 y dengue 4. O sea, que la probabilidad de que te vuelvan a pecar y que se otra cepa es altísima. Es altísima. Y aparte, nosotros tuvimos un tema retomando esto que les estaba contando. Cuando empiezan a elevarse los casos de dengue, esto se ve en los boletines epidemiológicos semanales que van emitiendo los ministerios de salud, en ese momento habría que haber comenzado con fumigación focal en los horarios que estaba indicando Néstor. Primera hora de la mañana y última hora de la tarde. ¿Por qué? Porque ese es el momento del pico de actividad del mosquito. De esa manera, hubiésemos controlado a los mosquitos adultos, que son en definitiva a los que realmente transmiten el virus. Porque es súper importante descacharrar, pero como autoridad no puedo pretender que con el descacharrado se frene el avance de la enfermedad. Al mosquito lo estamos viendo. Exacto. Con el caso del COVID no había forma. No sabías contra quién combatía. Estabas combatiendo contra un virus que se transmitía por las gotitas de flu, por el estornudo, por la respiración, por el aire, por los objetos. El descacharrado, perfecto, uno sabe que lo tiene que hacer. Estás matando los futuros mosquitos, estás matando las largas. Pero también algo más, limpieza, cuidar el agua, todo lo demás. Ahora, ¿cómo se le pide eso a una población donde más de la mitad de la población es pobre o indigente? O sea, lavandina cero, mucha limpieza no hay, mucho cuidado no hay. Digo, ¿no dependería también que se hiciera algo más que una fumigacióncita que no se hace? Bueno, si se hiciera la fumigación tendríamos un efecto importante en la reducción de transmisores porque es un vector que se ve. El mosquito lo estás viendo. ¿Sabés? Puede tener la capacidad de transmitir dengue o no, depende a quién haya picado antes. Pero al mosquito lo estás viendo, entonces lo tenés que controlar. Pero no es un mosquito en particular el que transmite el dengue de la patita blanca. Bueno, el mosquito que transmite el dengue es el Aedes aegypti, es un mosquito muy oscuro, casi negro, con bandas o rayitas plateadas blancuzcas. Entonces, algunos le dicen mosquito tigre, tiene algunos nombres por el manchado, mosquito leonado, por el manchado que tiene. Es fácil de identificar, es diurno. Ahora, mi objeción es que el mosquito no es tan doméstico y domiciliario como lo estamos refiriendo. A ver, María Esther, tenemos 24 kilómetros de circunvalación de la General Paz, 16 kilómetros de costa. La ciudad tiene 20.000 hectáreas, de las cuales prácticamente 2.000, 1.800 y pico son de plazas, espacios verdes, lugares de cría. Antes de las grandes urbes, ¿dónde vivía el Aedes aegypti? ¿En los domicilios de quién? Si no había ni ciudades, no había, no había, vivían, se reproducían, ¿dónde? En las horquetas de los árboles, donde se juntó agua, sabemos que después de una lluvia el ciclo se va a completar entre los 9 y 10 días, entonces en la axila de una hoja vamos a contener agua, ese mosquito, ese huevo que estaba en ese lugar va a dar origen a una larva y luego un mosquito volando. Lo cierto es que cuando uno pasa cerca de una plaza o algo y ve la nube de mosquitos que se te tiran encima. Bueno, igual ahí hay algún parate, hay que separar. O sea, nosotros sumado a que la transmisión de dengue nunca se cortó el año pasado en el norte del país. Ah, ok. Eso hizo que personas que sin saberlo, porque uno puede cursar su primer dengue de manera sintomática, por ahí con un poquito de dolor de cabeza, un poquito de malestar. O nada. O nada, ¿no? Por ahí uno lo atribuye a cualquier cosa menos a que es el dengue. Sí, sí, me daría la cabeza porque estaba cansada. Y me tomé un tafingol, un X y se me pasó, porque es lo que pasa habitualmente. Eso hizo que empezáramos a tener dengue mucho más temprano que lo que solemos tener en lo que es Ciudad de Buenos Aires y AMBA. Sumado a eso, otra cuestión que no tuvieron en cuenta las autoridades es el cambio en el patrón de lluvias. Veníamos de varios años de sequía, con el fenómeno de la niña, y pasamos hacia el niño. Es decir, ¿era previsible esto se pudo prever? Sí. Sí, porque ya sabíamos que íbamos a tener un incremento en las precipitaciones. Y como vos bien decís, sabemos que tenemos gran cantidad de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viviendo en condiciones muy precarias. Y sí, ya tengo. La enfermedad que está presente en el norte del país, cuya circulación nunca se cortó en el invierno. Tengo el mosquito presente. Tengo el lugar donde acumular agua y tengo las lluvias. Sabíamos que era una bomba de tiempo. Y esto fue advertido. Por eso es que, bueno, esto lo hablábamos porque cursamos el dengue a la vez. Lo hablábamos con él, decíamos, esto se pudo haber prevenido. Sí, sumado a eso, y ahora voy a tocar algo que Néstor el otro día estallaba. Porque, bueno, charlo con él para preguntarle mucha información y estallaba. Hay mucho, como dije antes, vende humo, que dice cualquier cosa y la gente ya no sabe qué hacer. Entonces, ¿ventilo o no ventilo? ¿Me pongo el repelente o no me pongo? ¿Me vacuno o no me vacuno? Y hay tanta gente hablando a la vez. Te voy a hablar de la esencia de vainilla también. El shampoo. El shampoo. El shampoo. No, bueno, y lo último fue, pónganse mangas largas. Pantalón largo ya, sí, bueno. Sí, no usen pantalones cortos. Bueno, mirá, por ejemplo, hubo un furor por el DITI, que es el repelente, ¿no? El repelente tiene una historia. Lo desarrolló el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos como simplemente como un pesticida de orden agrícola. Y por las características que tenía, se descubrió que actuaba con el efecto repelente con el que actúa. Lo adquirió el ejército de Estados Unidos para las tropas del Pacífico, donde estaban atestados de mosquitos los soldados. Y lo utilizaban como una defensa personal para evitar las enfermedades transmisibles por el vector mosquito en los lugares del Pacífico donde habían ido a combatir. Luego, durante la guerra de Corea y Vietnam, siguió siendo. Ahora, en el 57 más o menos, se liberó la venta al público, se aprobó por la FDA en Estados Unidos. Y fue furor en todo el mundo, porque el DITI como, digamos, un repelente para mosquitos, para uso personal, tiene su efecto. También vamos a aclarar que no es inocuo. Es decir, la gente lo utiliza a diestra y siniestra con más asiduidad que antes por el terror de contraer el dengue, pero tampoco es inocuo, sobre todo en niños y demás. Hay que tener ciertas precauciones porque no dejan de ser productos, digamos, químicos. Entonces, hay que tener ciertos recaudos en el uso, utilizarlos, pero cuando nos vamos a exponer a una situación determinada. Ahora en casa tenemos tabletas termoevaporables, podemos usar espirales, podemos usar un insecticida en aerosol, podemos llamar a una empresa de control de plagas, podemos hacer una fumigación general en el jardín y dentro de la casa si es que lo tenemos, o el mismo departamento. Es decir, al mosquito hay que matarlo, hay que eliminarlo, porque no le podemos preguntar vos sos transmisor de dengue o no sos transmisor de dengue. O andar mirando si tiene las manchitas o no. Efectivamente, pero ya sabemos que es el vector y que es el foco a eliminar. Con el COVID se trabajaba a ciegas, eran personas que morían porque se transmitía de mil maneras, de acuerdo a cómo lo determinaban los infectólogos, pero no había un vector visible. Esto es algo visible, es tan sencillo de pronosticar, prever, ir siguiendo el ciclo de vida, las temperaturas, lluvia. 9, 10 días después vamos a tener una andana de mosquitos. ¿Cuándo llovió esta semana? Bueno, contá 9 días desde la última lluvia y vas a tener una andana de mosquitos. Puede ser que sea el Aedes aegypti, puede ser el Ocellatus, que es el otro mosquito que apareció en la ciudad. Hay algunos que son avionetas. Sí, las avionetas, bueno, esos son color pardo y son más fáciles de distinguir, son bastante más grandes y muy agresivos. Son enormes. Pero son más torpes y más fáciles de matar, a los manotazos se saca unos cuantos. Sí, 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 eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ese, en el caso, también es un vector de una enfermedad grave, la encefalitis, que si bien es una enfermedad de los caballos, se transmite al humano. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires no tenemos tanto problema porque no tenemos tantos caballos, pero en la provincia de Buenos Aires u otras provincias, los casos han muerto animales y han muerto personas también. ¿Y qué es esto de que tiene un horario para picar? Es el ciclo biológico del animal. Que vuelan, no, más de 50 centímetros a un metro y pican de la rodilla para abajo. A él le tocaste. No, no, sí le pregunto porque eso fue lo que dijeron en el hospital. Sí, ha circulado un... Pero la realidad es que si uno va a lo que es la biología del mosquito, nosotros que trabajamos con bichos todos los días de nuestra vida. Yo he visto, por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti no pica de noche. Mentira. Me he matado... Es diurno. Mosquitos picándome a las 9 de la noche en la frente, en los brazos, pica solo en los tobillos, pica... Mentira. Mentira. El mosquito puede volar hasta 3 metros de altura y nosotros unos 60, unos 70 medimos. Entonces, eso de que solo en los tobillos, solo en las pantorrillas... Pero además uno ve los mosquitos en el techo. A veces uno mira para arriba y está en el techo. Si bien Aedes aegypti tiene la particularidad de que es un mosquito de hábitos diurnos... Es el hábito diurno. Es el hábito diurno. Pero no significa que va a picar solo de día. Claro, exacto. Si el mosquito tiene la oportunidad de alimentarse a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, y lo va a hacer también. Que la probabilidad sea menor es una cosa. Pero que lo hagas... Pero que lo hagas otra. Por eso alertamos a la gente que preste atención y que no escuche cualquier cosa, que se informe. Por otro lado, el mosquito reacciona a la concentración de anidro carbónico. Entonces, sea de noche o de día, a pesar de que los hábitos del mosquito sean diurnos y lo querramos poner como una mascota domiciliaria, el mosquito vive, es preexistente a la humanidad, por empezar. El aedes, el ochelato, estos preexistentes a la humanidad, están determinados hace muchos años. Encuentran ejemplares adentro de una capa de carbono, de piedra o de... Nosotros la verdad que los estaríamos escuchando muchísimo más porque nos interesa. Vamos a más adelante, porque esto no va a terminar acá. Yo creo que, como ustedes dijeron, esto va a dar para la mitad de año tranquilamente. Y aparte, ya se está previendo que va a ser un otoño cálido. El otro día estaba viendo las estadísticas de la NOA, que es el organismo estadounidense, que es el más creíble, ¿no? Donde podemos ir a buscar información sobre el fenómeno niño-niña. Y están previendo que el niño se queda hasta primavera, por lo menos. O sea, entonces, vamos a seguir con temperaturas templadas, vamos a seguir con precipitaciones. Y la realidad es que hay muchas personas con dengue. Sí, claro. Y el ciclo no se va a cortar tan rápido. No se va a cortar. Entonces, la propuesta es, nos tenemos que ir una tandita allá, pero la propuesta es que ustedes vuelvan. Sabemos que ambos pertenecen a CEPIA, el Consejo Profesional de Vía Agroindustriales de la Argentina, que trabaja muchísimo y ustedes están trabajando dentro de CEPIA para alertar a la gente, para investigar, para seguir formándonos un poquito en lo que tenemos que saber. Las redes sociales son en Instagram, en Facebook, arroba CEPIA. Si ustedes quieren decir sus redes o algún lugar donde leer o saber más o comunicarse con ustedes, aprovechen ahora. A través del CEPIA. A través del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica está la Comisión de Sanidad Ambiental, que es donde nos reunimos los que nos dedicamos a la entomología, al control de plagas y a darle seguimiento a estos temas. Aclaro que venimos alertando sobre esta situación con bastante anticipación. Y bueno, ahora tenemos mosquitos, tenemos enfermos con dengue, tenemos todas las condiciones para que el verano que viene o los próximos tiempos templados, donde el mosquito no se atenue con el frío, vamos a empezar a ver casos de dengue hemorrágico y de eso tendría que hablar un infectólogo. Pero vamos a tener una sorpresita si no se hace la fumigación en tiempo y forma y si no se combate al vector, que es el mosquito adulto, hembra, el que pica. No le vas a preguntar si es hembra o macho. Con la fumigación se va a morir el 40% y la acididad de fumigación. Y si me permitís, para cerrar, el mosquito no entiende lo que es una línea municipal, no sabe lo que es intradomiciliario, peridomiciliario, no, no, no. Si el cacharrito está en la vereda, la señora no lo va a ir a buscar, porque está en la vereda, pero el mosquito se está criando ahí. El arbolado urbano es suficiente. Bien, igualmente, insisto, los queremos acá en un tiempo para que nos sigan informando, para que sigamos actualizándonos de cómo está la cosa y para seguir concientizando. ¿Les parece? Muchísimo gusto. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a Valera y a Néstor Pascaner, ingenieros agrónomos. Gracias por estar. Seguimos con más picaditas de los sábados.